Bueno, decirles de que el hepatitis, por lo menos la A, que era la hepatitis que nosotros veíamos con mucha frecuencia hace varios años atrás, hoy prácticamente no la vemos, hay una vacuna a partir de los 12 meses de vida que es la Varirik para la protección de hepatitis A. Y para hepatitis B hay una indicación de apenas nace el niño en las primeras 12 horas se lo vacuna con hepatitis B. De manera que tenemos una buena cobertura de vacunación y eso es la mejor prevención que podemos hacer. De todos modos, como recomendación, la hepatitis A tiene una vía de transmisión fecal-oral, de manera que la higiene de las manos es fundamental, la higiene de frutas y verduras que se consumen también. No llevarse a la boca a los niños, fundamentalmente, de elementos que se encuentran tirados a la interperie o tomar agua de un surtidor directamente donde varios lo han hecho. En fin, son cuestiones que tienen que ver con la higiene y el cuidado personal para evitar este tipo de contagios. La B ya es distinta. Los chicos tienen riesgo cuando nacen, si su madre ha tenido hepatitis B y no ha controlado su embarazo, cosa que por suerte en nuestra zona la mayoría de los nacimientos son controlados. No ocurre lo mismo en otros lugares como Buenos Aires, donde tienen un alto porcentaje de embarazos sin control. De manera tal que de allí surge esta política sanitaria de hacer la prevención con el nacimiento de los recién nacidos con la hepatitis B.